Música Hoy estamos en una dinámica de acompañamiento a los líderes y lideresas sociales del país en el caso de las comunidades negras y las comunidades indígenas rodeando también las autoridades las autoridades que han luchado a diario por el cuidado de la vida, por el cuidado del territorio y no solamente la vida humana sino la vida de todos los seres vivos que hay en los territorios que hacen parte de nuestra subsistencia En ese orden de días para mí esa actividad que ha sido una movilización convocada hoy a nivel nacional en diferentes ciudades del país es una dinámica importante de acoger de rodearnos entre nosotros mismos entre los que pensamos diferente entre los que hacemos cosas diferentes incluida la defensa y el cuidado de los derechos humanos pero también los derechos de los demás seres vivos que nos rodean Un pueblo necesita formarse su conciencia, su sensibilidad su relación, su articulación como pueblo y por eso estos gestos son una forma de sentirnos pueblo y construir juntos la dignidad de un pueblo que no se conforma que no se deja abatir por el miedo que no pierde la esperanza la esperanza de la vida y de la paz Bueno, las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia y también en el mundo estamos profundamente preocupadas porque los crímenes contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales son sistemáticos podemos hablar claramente de lo que está pasando en Colombia es un genocidio contra los líderes y detrás de ello hay toda una intencionalidad estructural de controlar los territorios un elemento muy importante que está pasando en todo el país es que el mismo modus operandi que se ejecuta aquí en el suroccidente es el mismo que están utilizando en el suroccidente, en Centro Oriente y en muchas partes del país es decir que se trata de una política de eliminación y es una política de eliminación donde el presidente de la república, Iván Duque sale de manera falsa a marchar y no hace absolutamente nada que pueda controlar realmente la situación que estamos viviendo Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que el gobierno tiene que asincerarse el gobierno sabe quienes son los que están detrás de todo el asesinato de estos líderes sociales de hecho el gobierno hace parte de este asesinato de líderes sociales sabemos que desde que subió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se acentuó el paramilitarismo y se debió con toda la facilidad en los territorios de asesinar a los líderes sociales posterior se viene el proceso de paz y luego de que vuelve el uribismo al poder estos señores se sienten con toda la confianza de poder asesinar a los líderes sociales entonces creo que lo que tiene que decir el gobierno es actuar en acabar ese paralelismo que ellos han venido haciendo frente a lo que ellos intentan mediar vía asesinato de líderes el grito y el avance del movimiento social y de nosotros como líderes sociales Hacemos la invitación a todos los colombianos a que juntos caminemos en defensa de la vida el territorio y la paz todos somos colombianos todos queremos la paz todos queremos vivir tranquilos y ese es el llamado que le hacemos por todo lo que está sucediendo dentro de nuestros territorios el asesinato de líderes sociales y cada una de las problemáticas que se están presentando dentro de los territorios pero también en los sectores sociales Estamos aquí porque nos están matando porque sistemáticamente están acabando con nuestras vidas porque acaban con nuestra resistencia pero aquí seguimos aquí seguimos haciendo actos de valor actos de comunidad Soy diseñador gráfico pero tengo como una firme convicción de utilizar el arte en pro de la comunidad en pro de la defensa de la vida y en especial hay un artista que admiro mucho que es Emory Douglas que fue el ministro de cultura de las Panteras Negras y él utilizaba ese tipo de representaciones de personas que eran líderes y lideresas de su comunidad principalmente gente afro entonces decidí que Francia Márquez fuera símbolo también de esa resistencia y así como otros diseños que he utilizado algunos con fines comerciales prefiero más hacer diseños con fines sociales con mensajes que queden con mensajes que la gente se apropie de ellos con un diseño que pueda llegar a muchas partes y Francia es un símbolo ya de la lucha entonces portarlo en una camiseta en un cartel en un adhesivo o en las redes permite que ese mensaje llegue a muchas otras naciones a muchas otras personas que pronto no saben lo que está pasando en nuestro país yo creo que estamos aquí para defender la vida para decir que no queremos más líderes y lideresas asesinados estos líderes estas lideresas que han sido asesinados le estaban contribuyendo al país y mezquinamente lo que hicieron fue quitarles la vida cegarles la vida por eso estamos aquí merecemos vivir en paz merecemos que no se siga derramando más sangre en este país merecemos que todos vivamos en condiciones dignas estamos cuidando el territorio estamos cuidando nuestro país estamos exigiendo garantía de derechos por eso nos asesinan estamos levantando nuestra voz el territorio es la vida y la vida no se vende se ama y se defiende vamos pueblo carajo si este es un acto performático que se ha hecho en muchos países de latinoamérica en momentos donde los homicidios donde los asesinatos ya no tienen límite se ha hecho en Argentina se ha hecho en Perú es un trabajo en realidad es el lavado de la bandera esta es la primera parte y es que digamos acaba de pasar el 20 de julio orgullosamente ponemos banderas en todas las casas de la ciudad pero no nos damos cuenta en realidad de que nuestra bandera está llena de sangre no hay nada más que explicar y ahora la vamos a ir a lavar allá hacemos este acto ecuménico es decir recogiendo también diversos credos expresiones religiosas respemando también la visión que cada uno tiene de la vida del mundo y con eso si queremos aquí iniciar con un rito de luz este rito de la luz lo podemos hacer todos sea que me dejas una vela encendida sea que entiendes la luz de mi celular porque esta es la noche en la que a esta plaza de San Francisco traemos los espíritus de más de 400 líderes y lideresas asesinados de más de un centenar creo de cerca de centenar y medio de guerrilleros asesinados después de haber firmado un acuerdo de paz son importantes porque estos espacios nos permiten reconocernos unirnos y seguir creando estrategias para seguir aquí presentes en la lucha por ello como defensores de derechos humanos y líderes sociales pensamos que la comunidad internacional debe sancionar de manera inmediata al gobierno colombiano un líder más asesinado tiene que ser una sanción de la comunidad internacional no es posible que tengamos pactos y convenios firmados que hablan de la protección de la vida y del territorio y que sigan sucediendo cosas tan terribles como las que están sucediendo en el país exigimos al estado colombiano el compromiso vehemente de la protección a los líderes y lideresas sociales a los defensores de la vida a los defensores de los derechos de los pueblos a quienes defienden la dignidad del pueblo colombiano se confunde la paz con la legalidad y eso es engañoso porque pues para llegar a la legalidad hay que hacer las paces hay que recorrer un camino grande cuando hay una sociedad de por medio que reclama inclusión que reclama reconciliación y grave también porque hay mucha agresión contra la implementación del acuerdo de la Habana entonces pues ese lenguaje agresivo ese querer negar una justicia transicional ese querer siempre mantener y avivar la idea de que el país se divide entre la insurgencia y la contra insurgencia y mantener un enemigo público un enemigo interno eso es muy dañino por eso llamamos al gobierno a revisar como llamamos a toda la sociedad y especialmente a los que están involucrados en estos asesinatos a dejarse tocar la la conciencia el alma porque parecieran desalmados y a los líderes y lideresas no nos están matando por ser guerrilleros y a los líderes y lideresas no nos están matando por oponernos al desarrollo hay que decirle al país y al mundo que a nosotros nos están matando por defender la vida por defender el agua por defender el territorio por defender la paz para este país a todos los colombianos y las colombianas creo que es un momento muy importante en el que vemos como sistemáticamente acaban con cualquiera de nosotros solo por pensar diferente entonces que vengan estén acá con nosotros y nosotras que unidos somos más fuertes ¡Viva la vida y la raza! ¡Viva la vida y la raza! ¡Viva la vida! ¡Gracias! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!